Y la cosa suena rap 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 DJ Germaniaco Pasa la hooka si no le voy a dar con esa Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby to papa Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby do papa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena rap 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 Scooby do papa Scooby do papa Scooby do papa DJ Germaniaco, vamo a darle lento al perreo dei. Scooooooby Doo Papá Tum, 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 pum Y la cosa suena rat. Tum, 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 tum. Scooby Doo Papá Tum, 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 tum. Y la cosa suena rat. Scooby Doo Papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena rap 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 Scooby doo pa pa Scooby doo pa pa Scooby Doo pa 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 Tú quieres hooka, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hooka, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo que fue. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera. Si no, te voy a romper un problema, pasa la manguera, pasa la manguera. Si no, te voy a romper un problema. DJ Germaniaco. SCORIDO PAPA